Hola, pues es dominguito, es domingo 13 de agosto, pero hay una noticia importante que vale la pena compartir. Hoy se ha dado a conocer, el caso se ha confirmado, se ha dado sustento a lo que ampliamente se ha dicho respecto al involucramiento del anterior director de Pemex en toda la historia de los sobornos dados por la compañía brasileña Odebrecht a un abanico de políticos y funcionarios de diversos países, entre ellos obviamente México y habría que preguntarse si solamente al director de Pemex. La historia ha sido dada a conocer hoy en varios medios, lo lleva de titular la revista Proceso en su edición de esta semana, lo ha dado a conocer también Aristegui Noticias y es la relación del expediente de declaraciones juramentadas en la cual, en las cuales altos funcionarios que fueron de esta firma dan todos los datos, todas las referencias, números de cuentas, países de paraísos fiscales a los que se trasladaron, esos sobornos, esas propinas que así les llaman en el lenguaje usado por esos ex directivos de Odebrecht. El trabajo en México ha sido elaborado por Ignacio Rodríguez Reina, quien ha sido director de MX, revista y sitio digital con una gran cosecha de premios informativos, informativos y de reportajes y de trabajo periodístico y Alejandra Chanik. Ellos trabajan para Quinto Elemento Lab, una agrupación de investigación periodística que está comenzando con este tipo de trabajos interesantes. Bueno, pues Emilio Lozoya Austin recibió cuando menos 10 millones de dólares a cambio de ayudar a que Odebrecht obtuviera contratos de obra pública en México. Es una relatoría detallada, transcripciones, datos, nombres, toda la información que se ha tenido en Brasil por parte de directivos que así buscan tener menor castigo en cuanto a estos actos de corrupción, dando testimonios jurados y ofreciendo copias de registros de transferencias bancarias, nombres de bancos, llamadas de confirmación de que el dinero pedido fue entregado a las cuentas que entregó el propio Emilio Lozoya en oficinas de estos personajes con sede en Brasil. Emilio Lozoya fue algo así como vicecoordinador de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, luego fue nombrado director de Pemex. Desde entonces se habló de su relación con OHL, ya que formaba parte del Consejo de Administración, justamente de una empresa con grandes conflictos de interés y que se ha visto involucrada en múltiples acusaciones de corrupción con este gobierno de Peña Nieto y en particular con el padrinazgo del secretario de Comunicaciones, Transportes y Socavones que es Gerardo Ruiz Esparza. Es un escándalo que, aun cuando queda formalmente en el nivel de esa dirección de Petróleos Mexicanos, realmente afecta a Luis Videgaray, que fue el promotor de este personaje, y en lo general a Enrique Peña Nieto. Bonitos funcionarios, con propinas, sobornos de 10 millones de dólares por facilitar negocios a estos directivos y empresarios brasileños. Es la información que seguramente va a dar mucho de qué hablar mientras no llegue otro escándalo que releve a este y que haga que nos olvidemos de todo este escándalo. Dinero de compañías brasileñas, cuando menos 10 millones de dólares, a Emilio Lozoya, director de Pemex, nombrado y defendido durante un tiempo por Enrique Peña Nieto. Gracias y nos vemos mañana.